Hoy presentamos la programación navideña 2021-2022 de la Villa de la Orotava, una programación que recoge más de 60 actos en estas fechas tan entrañables. Actos acordes a una villa como la nuestra, a una villa cultural, comercial, educativa y sostenible. Saludamos en el día de hoy al alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, al señor don Francisco Linares García, al señor don Alesis Pacheco Luis, concejal de fiestas de este ayuntamiento, también al concejal de comercio del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, al señor don Felipe David Benítez Pérez y al señor don Esteban García Morales, presidente de la asociación de Belénés Villa de la Orotava. Para comenzar esta rueda de prensa y conocer los detalles de esta amplia programación navideña, tiene la palabra el concejal de fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el señor don Alesis Pacheco Luis. Esta Navidad 2021-2022 llega a cargar de ilusión y de mucho trabajo. Mucho trabajo que se ha hecho de manera traversal, desde la consejalía que tenemos presente aquí, comercio, cultura, fiestas, pero también una parte principal que es el trabajo de los colectivos, que tenemos aquí presente también como la asociación de Belénistas de la Orotava, que tenemos su presidente don Esteban aquí con nosotros. Un programa cargado de ilusión, cargado de muchos actos, de más de 60 actos a lo largo de todo este mes y medio, que se ha hecho con mucho esfuerzo, como que vamos a presentar esta noche la inauguración del portal de Belén y el encendido de las luces de Navidad. Un Belén también que es completamente diferente. Primero, por la ubicación, lo tenemos en la Plaza de la Constitución, donde se ha integrado y se ha hecho un espacio mágico. Se ha integrado completamente la plaza, sus jardines, el kiosco también tienen un diseño integrado a lo que son los elementos del Belén, con más de 300 figuras y con más de 30 puestos. En la zona central es completamente diferente. Tenemos un puesto de llegada de mercaderes, de descanso, tenemos el trasquilado de ovejas, tenemos un puesto de venta de faisanes, de pájaros y demás. Es un puesto de venta diferente para que los niños, niñas, familias y los visitantes que vengan puedan disfrutar completamente del entorno. Aquí tengo que hacer un paréntesis también y tengo que darles las gracias a un proyecto que ha realizado el Barrio de la Perdoma, todos sus colectivos, comerciantes, educativos, sociales, culturales, donde a partir del Puente de la Constitución van también a engalanar lo que es el Barrio de la Perdoma, porque al final es sumar esfuerzo al trabajo público, a lo que hacemos nosotros aquí desde el Ayuntamiento, sumando esos colectivos que también hacen un gran esfuerzo para que las calles también luzcan muy bonitas. Así que quiero felicitarlo. El ascendido de Navidad este año también es diferente. Tenemos calles diferentes, como el Amigo Luque. Tenemos un trenzado aéreo que también le da un entorno muy mágico a la zona. Tenemos diferentes fotocalls en la Plaza de la Constitución. Tenemos dos arcos con unas alas de ángeles. Tenemos también en la Plaza Casaña, con ese arco de estrellas enfocado a ese monumento magnífico como es la Iglesia de la Concepción. Y tenemos un entorno mágico iluminado que a partir de esta noche, del día 26 de noviembre, podemos lucir en nuestras calles de la Villa La Lotada. Como he dicho, tenemos un amplio programa que se ha hecho con mucho esfuerzo, con muchos colectivos, desde muchas áreas, y sobre todo con actos complementarios diferentes que se han adaptado a la situación sanitaria. Hay muchos actos porque la situación sanitaria se han tenido que suspender, otros se han tenido que adaptar y otros que han resurgido y que son muy bonitos y que pueden crear un ambiente muy bonito en La Lotada. Uno de ellos es que el día 28 de diciembre, 29, 30, 2, 3 y 4 de enero, vamos a tener recogidas de cartas en los diferentes barrios del municipio, son 12 zonas diferentes, donde van a estar los pages reales recogiendo esas cartas a los niños y niñas y que sus familias pueden ir también y disfrutar de los grupos folclóricos que van a estar cantando en directo, villancicos, y también dinamizados con diferentes dinamizadores para poder disfrutar de esos días. Como he dicho, tenemos alternativas, tenemos actos complementarios que han nacido de estas condiciones sanitarias complicadas que también tenemos. Después tenemos el día 5, que estamos trabajando en varias opciones. Primero, vamos a grabar a la llegada de su Majestad de los Reyes Magos, y a partir de las 8 de la mañana lo vamos a poner en redes, y después vamos a trabajar en varias opciones. Estamos trabajando en la acción A y en la acción B. La acción A es el paseo que tenemos por los diferentes barrios, como el año pasado. Este año va a ser diferente esa comitiva, va a ser innovadora también para que la gente pueda disfrutar, los niños y niñas, pero vamos a todos los barrios, como el año pasado, no vamos a dejar ningún barrio detrás. Y después tenemos la acción B, que es la cabalgata de Reyes, que vamos a estructurarlas en dos partes, la parte lúdica, la parte real, y con 12 módulos para ese plan de contingencia también cumplirlo, y que estén burbujas y con esos más de 300 participantes puedan tener todas las garantías sanitarias. Estamos hablando, si hacemos el plan B, es que vamos a tener la recogida también de cartas en San Juan, a partir de las 3 y media, y después a partir de las 8 tenemos la típica cabalgata de Reyes. Siempre, como he dicho, lo vamos a anunciar más adelante, según las medidas sanitarias que lo determine el gobierno y lo que podamos hacer. Tenemos el plan A, lo vuelvo a repetir, que es el paseo de su magistrado los Reyes Magos por todos los barrios, y ese plan B, que es la cabalgata de Reyes. Así que yo los invito a que disfruten de este trabajo inmenso, que se ha hecho desde comercio, cultura, desde fiestas, diferentes colectivos, para tener una Navidad mágica, muchos rincones mágicos, muchos elementos navideños que podemos disfrutar el entorno festivo, cultural, de las calles de la Villanotava. Muchas gracias, le cedo la palabra a don Esteban. Pues ya se acerca diciembre, y con la llegada de diciembre, pues la Navidad, y con la Navidad pues llega nuestra decimocuarta ruta de Belén. Este año pues ha sido también un año un poco especial, muy parecido al año pasado, pero con un poco más de libertad. La Junta Directiva, a la cual me honro presidir, ha estado trabajando desde hace muchos meses para presentarles a ustedes pues la campaña de la decimocuarta ruta de Belén que tenemos presente para ofrecerles. Un año más hemos reunido a 30 belenistas, cosa que no es fácil, dadas las circunstancias. Hemos estado trabajando para nutrir una bonita y documentada ruta de Belén, la 14 edición, y estamos presentes de que todo va a salir según las normativas que tenemos presentes y que estamos vigentes, según el estado de alarma que estamos viviendo, que aunque estemos más liberados, pero seguimos manteniendo esa, sin bajar la guardia, mantener esa seguridad para el bien de todos, ya que lo prioritario es la salud de todos. Este año volvemos a disfrutar de la modalidad de la ruta de Belén presenciales y la virtual. La presencial está acompañada también de la virtual porque es una ruta a la cual podemos hacer presencia y en donde también en esos sitios con mayor influencia de personas vamos a tener también el control de aforo limitado con las medidas de sanidad pertinentes. Luego también está la ruta, la que es la virtual, que va a ser a través de unos vídeos que va a realizar nuestro compañero Damián y que este año va a haber un pequeño cambio a la diferencia del año pasado. En vez de emitir un Belén por día, vamos a hacer un bloque, vamos a hacer tres bloques. El primero comenzará de los Belénes que están ya preparados para el 1 de diciembre, el segundo bloque los que estén preparados en torno al 10 de diciembre y el tercer y último bloque los que estén ya preparados para el 20 de diciembre. Por lo cual lo que vamos a hacer es unificar un poco más ese trabajo para que sea más, a la hora de que la gente lo pueda ver a través de las redes sociales, sea un poco más ameno y no sea un poco tan pesado, por así decirlo, como el año pasado. En los Belénes presenciales tendremos, como bien decíamos, pues las medidas de seguridad sanitaria para que no tengamos problemas a la hora de que pueda surgir ningún contagio. Esta ruta está presentada, pues como siempre hacemos, pues un carter en que este año nuestra asociación, lo que es la Junta Directiva, ha tenido bien a donar a la Iglesia de San Francisco para que tenga un Belén más o menos decente. Se trata de tres imágenes, la imagen de San José, la Virgen y con el Niño Jesús y hemos querido incorporar la imagen de San Francisco. Se trata de una cultura escultórica de un metro aproximadamente de altura y en la cual hemos querido también aprovechar para que Damián haga su trabajo y presente pues el bonito cartel, yo no sé si se verá por aquí, que creo que lo estamos viendo aquí detrás, un bonito cartel que anuncia, como bien decía antes, pues la decimocuarta ruta de Belénes. Quiero felicitar pues a Alejandro, que es el autor del grupo escultórico y a Damián por la realización de este precioso cartel. Hicimos un acto de donación el día 13 de este mes presente a la Iglesia de San Francisco y ahí pues surgió la idea de que el cartel saliera pues como anunciando pues la decimocuarta ruta de Belénes, la cual ha tenido muy buena aceptación y que hoy presentamos pues a los medios de comunicación. Este año como novedad tendremos unas rutas guiadas nocturnas, unas rutas nocturnas porque no queremos que esas rutas ocupen los horarios que los Belénes tienen habitualmente, dada que tenemos un aforo limitado. Entonces esas rutas van a estar organizadas por el personal del Museo de la Concesión, del Museo del Arte Sacro, por Natalia y por Adolfo, y vamos a tener los días 18, 23 y 29 de diciembre y el 4 de enero. Son unas rutas que empezarán en San Francisco y terminarán en San Agustín visitando cinco de los Belénes del casco histórico y una ruta pues un poco distinta a la que estamos acostumbrados. Decirles que este año no tendremos rutas guiadas con los colegios por el motivo del aforo. El aforo es muy complicado porque los niños, viene mucha cantidad de niños, son al igual 60, 70, 80 niños de golpe y es imposible controlarlos para controlar el aforo que tenemos permitido en cada Belén. Pero aún así los tenemos invitados. O sea, todo el que venga a ver los Belénes, aunque tengan que hacer la cola, están invitados. A nadie se le va a decir, no se pueden entrar. Entrarán pues con cierto orden para que todo fluya como debería ser. Yo, por otra parte, lo único que quiero es animarles a que vengan a visitar a la Villa de la Rotava para que visiten pues estas obras de arte, obras de arte que son hechas por nuestros Belénistas, que si no hubieran Belénistas no habría ruta de Belénes, ni habría asociación, ni habría todo lo que eso comprende, digamos, dentro de lo que es nuestra Asociación Belénista de Tauro. Si no hay Belénes, no hay ruta. Por lo tanto, pues mi apoyo y mi felicitación a todos los que hacen los Belénes en nuestra asociación. Y más en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo un poco difícil, pero que bueno, que puede más el amor y el cariño que tenemos a todo lo que hacemos que las dificultades que nos podemos presentar. También quería felicitar a Joel Mesa por la organización del Belén que este año, como bien decía Lessi, se ha trasladado a la Plaza de Ayuntamiento. Es un año, lo permito, porque es un año especial. Es un año, una cosa por lo que está, que es la obra que se está haciendo en la Plaza de Ayuntamiento. Y también quiero agradecer a mi compañero Piliardo Azola, que lo he nombrado muchísimas veces, porque es el que ha formateado este folleto. Son muchas horas de trabajo, muchas llamadas, muchos mensajes para que este folleto salga, que lo tenemos aquí, un folleto de muy buena calidad, como siempre lo hacemos. Un folleto que nos ayude al Ayuntamiento a produccionarlo. Y que está, como siempre, muy bien editado, con toda la ruta, todo un ruta para que la gente pueda visitarlo perfectamente. Y bueno, pues que estará, hemos editado 6.000 folletos estos. Y que bueno, que ya a partir del día 1 de diciembre, esto es una muestra que nos han hecho para la presentación de hoy, y a partir de 1 de diciembre ya lo tendremos en la calle, para que la gente pueda disfrutar de esto. Otra novedad que también le hicimos el año pasado fue poner el código QR en los carteles que van a estar en cada Belén. Entonces, si todo el mundo no tiene opción a coger lo que es el folleto manual, pues lo puede descargar perfectamente a través de los móviles. Y yo, pues sin más, pues quiero agradecer lo que habéis decido antes al Ayuntamiento de la Rotava, a todos mis compañeros belenistas, y nada, invitarles a que vengan a ver nuestra ruta de Belén. Es un sacrificio que hemos hecho, bastante grande, pero que bueno, que con mucho cariño. El cariño puede más que con todo lo demás. Y felicitarles, pues, aunque sea pronto, una feliz Navidad, una Navidad muy saludable, y un própero año nuevo, y con mucha salud. Muchas gracias a todos. Pues como ya se ha dicho, hemos trabajado en equipo con muchos colectivos, y uno de ellos es el pequeño comercio. Sabemos que han sido años difíciles y complicados para este colectivo, por los efectos generados de la COVID-19, y por tanto, desde las diferentes concejalías que ya se han mencionado, pues hemos puesto todo lo necesario. Hemos tenido encuentros con diferentes asociaciones comerciales, y con todo el comercio en sí que ha querido participar, para elaborar un programa cargado de actividades para todas las familias, eso sí, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, pero que no por ello eviten que la Rotava tenga un auténtico ambientazo, como de costumbre esta Navidad, y que ello ayude a que para el pequeño comercio sea una campaña próspera. Vamos a iniciar los principales actos comerciales con el mercadillo de Navidad, ya un clásico de estas fechas, en el patio de la Casa de la Cultura de San Agustín, y que estará para el disfrute de todos hasta el 12, hasta el domingo 12 de diciembre, y desde luego este año estrenamos una nueva imagen, una nueva decoración que va a sorprender. Invitar a todos a que lo visiten, este mercadillo que contará con productos navideños, artículos de decoración, belenes, productos gastronómicos, dulces, postres, y desde luego invitarles, porque nos va a trasladar sin ninguna duda a cualquier parte del mundo. Posteriormente, el día 3 de diciembre, estrenaremos una nueva actividad, que es un tren navideño, que va a circular, que va a pasar por las principales calles comerciales, y que a su vez, pues las va a conectar con principales zonas de aparcamientos, como son la urbanización Lercaro, la urbanización Mayorazgo, la urbanización Carmenati. Es una actividad que no solo trata de facilitar la movilidad dentro de las calles comerciales, sino que también es una actividad de ocio, de disfrute para grandes y pequeños, para toda la familia. En este caso es una actividad, es un transporte totalmente gratuito para todos los vecinos y para todos los que nos visiten, y que estará esta actividad, pues todo el mes de diciembre. Consultar los horarios y los días en la programación de Navidad. Posteriormente, también se ha pensado en que, como ya se ha comentado, pues nos visitarán muchas personas de otros puntos de la geografía canaria y, por supuesto, de esta isla, y para ello hemos pensado en facilitar el aparcamiento. Se le va a entregar a cada uno de los locales comerciales de la zona comercial abierta, 100 tickets de aparcamiento de los dos parkings que están ubicados en el centro, y también se ha ampliado la zona hora, señalizada de color azul, a los fines de semana, sábado y domingo, para también promover que ese detalle, esa reserva, ese encargo que se ha hecho en el pequeño comercio, pues se pueda hacer de forma rápida y cómoda, lo más cercana posible al comercio. También, sin ir más allá, también se ha facilitado esa cercanía del comercio a través de una campaña del marketplace local, de esa web comercial que tenemos en el municipio, www.comercioelorotava.com, y todas las reservas compras que se hagan en el pequeño comercio, pues van a tener como obsequio, como artículo, una cámara digital, y el pequeño comercio va a reservar ese producto durante siete días para que los clientes puedan pasar posteriormente a recoger ese encargo. Otra de las novedades que hemos preparado, pues la vamos a tener aquí, en la fachada del Ayuntamiento, será el domingo 12 de diciembre y el domingo 19 de diciembre, donde la fachada del Ayuntamiento va a cobrar vida a través de un espectáculo de iluminación y sonido, un video mapping, y nos contará una historia de Navidad, un cuento de Navidad, e invitarles a todos, porque de verdad también va a ser otra de las actividades que van a sorprender. Otra de las actividades novedosas es la instalación de una pista de patinaje, también pensando en toda la familia, en grandes y pequeños, que estará ubicada a partir del 27 de diciembre en la Plaza Francia Alfaro. También es una actividad totalmente gratuita y que tiene como objetivo atraer visitantes, atraer público a la zona comercial y que podamos disfrutar de los encantos de nuestra villa. Y los más pequeños siguen siendo también protagonistas en estas fechas y para ellos también hemos pensado diferentes talleres en la zona comercial también de la Perdoma y en el casco, en diferentes plazas, una zona infantil en la Plaza del Quinto Centenario o el servicio de ludotecas para que los papás y las mamás puedan dejar a los pequeños y poder disfrutar de los comercios. Y en este caso, esos tickets se podrán encontrar de forma totalmente gratuita en los pequeños y medianos comercios del centro y de nuestros barrios también. Y otra de las actividades que también ya es tradicional y es un clásico, este año cumple pues el décimo aniversario, diez años del roscón solidario gigante de Reyes que hacemos cada año en la Avenida Emilio Luque. Pues este año vamos a celebrar de forma muy especial ese décimo aniversario. Vamos a volver otra vez a la ubicación y al formato tradicional con algunos cambios para adaptarnos a la normativa sanitaria y también algunas sorpresas que vamos a desvelar más adelante para celebrar de una forma, insisto, muy especial este décimo aniversario de esta actividad. Y desde luego, como decía al comienzo, ha sido un trabajo de equipo agradecer también a la Asociación de Belenistas porque ellos hacen una gran actividad para atraer visitantes a nuestro municipio y eso tiene una repercusión directa sobre el tejido empresarial, sobre el comercio local. Así que todas las actividades que hagamos, todos los colectivos vienen a potenciar que se acerque público hasta nuestra villa, que nuestros vecinos apuesten por el pequeño y mediano comercio porque de verdad son los que mantienen viva a nuestra villa durante los 365 días del año, nuestras calles y plazas gracias a que el pequeño comercio también existe. Bueno, yo creo que se ha hecho una explicación exhaustiva pero yo quería hacer especial hincapié en varias cosas. una en presentar el cartel oficial que este año anunciará la Navidad 2021 que es una Navidad un poquito más de libertad que el año pasado pero sigue siendo una Navidad pandémica. Digo esto porque quiero pedir la colaboración de todos y todas en que toda esta cantidad de actos que se han intentado montar para un mes estamos hablando de una sesentena de actos quiere decir dos actos al día como mínimo pero hay días que hay hasta seis y siete pues se hacen con unos protocolos exhaustivos para que la gente los cumpla exhaustivamente también. Este año pues hay algunas cosas nuevas lo más que ha llamado es que el portal típico nuestro nuestro barrio típico pues se traslada a un sitio atípico me ha preguntado mucha gente por qué bueno la gente está viendo que se está haciendo una obra que tardará cuatro meses aproximadamente estamos colocando el pavimento nuevo de piedra a nuestra plaza del ayuntamiento que se utiliza entre otras cosas para la elaboración de la fombra del cuerpo que este año toca el 23 de julio quiere decir hay que empezar a hacer desde el mes de abril me ha preguntado alguno también y por qué no se ha iniciado esa obra antes explico porque una obra de un calado como este lleva un proceso de contrato público que tarda diez meses aproximadamente se empezó desde enero y no se ha podido adjudicar antes del mes de octubre por eso no es un capricho no es que nosotros queramos hacerla ahora sino porque las fechas coinciden para que se inicie en noviembre y se acabe en marzo para que la forma del cuerpo se pueda hacer en abril así todo la plaza del kiosco amada conocida y referente educativo cultural comercial y turístico de este pueblo pues ha quedado el portar maravillosamente bien también en un enclave distinto con unas posibilidades nuevas con unas perspectivas incluso distintas a las que aquí teníamos pero todos nuestros niños sobre todo pues van a poder disfrutar de este magnífico portal a partir de esta noche de este día 26 como siempre tenemos una iluminación creo que muy digna austera pero digna acorde a los tiempos en los cuales estamos yo sé que hay alcaldes por ahí en Canarias y fuera de aquí también que anuncian miles de millones de lámparas y bombillas y cableados yo anuncio un alumbrado y un encendido muy bonito con una magia y un esplendor enorme y acorde a los tiempos en los cuales estamos no estamos en tiempo de votar dinero estamos en tiempo de rentabilizar los dineros públicos porque desgraciadamente sigue habiendo mucha gente para que la navidad la pueda pasar el ayuntamiento le tiene que echar una manita también para que sus niños pues tengan también lo que tienen que tener todo su mesa puesta su cena puesta y sus días de celebración igualitariamente como creo que es el sentir común de todos y de todas luego aparte de toda esta actividad festiva y comercial lo hemos acompañado también por una actividad cultural importante no voy a nombrar todo porque pero voy a hacer dos ejemplos muchos conciertos de cantantes importantes pero voy a anuncio solamente uno Pedro Guerra que estará en el auditorio de Valdopoga en diciembre el día 4 bueno pues como él hay otros otros cantautores es decir hemos querido que el auditorio de Valdopoga como lo cito siempre siga siendo un referente cultural y de atracción también turística incluso porque mucha gente viene a la actividad cultural y aparte de los que caminan por el pueblo durante el día se quedan por la noche y van a comer por suerte más de una treintena de restaurantes que tenemos en el entorno en el cual estamos y quiero destacar también la muestra coral que ya va a cumplir próximamente cuarenta años nuestra coral hecha por el coral polifonía orotada y que este año se traslada al auditorio de Valdopoga porque bueno es el lugar más sanitariamente correcto y donde más gente cabe insisto todo con mucho protocolo mucho cuidado y con mucha precaución cuántos brotes queremos en la navidad villera este año cero brotes sanitariamente un día brote cero queremos que cuando acabe el día reyes y el día 8 nos incorporemos a nuestro trabajo habitual todos estemos sanos y saludos y yo creo que eso tenemos que colaborar todos quiero destacar también la cabalgata que el concejal explicaba antes yo les tengo que decir de una forma clara hay un 95% que la cabalgata sea itinerante y hay un 5% que la cabalgata sea tradicional todos estamos viendo cada día desgraciadamente los datos COVID están incrementándose están subiendo quiere decir que no podemos arriesgarnos la cabalgata tradicional es importante la salud y la vida más importante todavía por lo tanto aunque el plan B está hecho casi seguro que volveremos a hacer la cabalgata itinerante que tan buen sabor de boca nos dejó el año 2020 donde iremos a todos los rincones a todos los barrios y donde todos los niños todos nuestros hijos todas nuestras sigas todos nuestros nietos todas nuestras nietas podrán ver pasar la cabalgata con los reyes magos saludándolo yo ese día además tengo el privilegio de tener la llave mágica que no la tengo sino yo guardarla que ya está aquí para entregarle a los reyes magos niños y niñas para que abra todas las casas del municipio la noche de reyes y les dejen los regalitos que cada uno quiere porque ya me están llegando informes de muchos sitios y sé que nuestros niños se han portado muy bien durante el año entero por lo tanto haremos la cabalgata con mucho cariño con mucho amor y los los reyes magos llegarán como siempre tempranito el día 5 y por la noche haremos durante todo el día estaremos paseando por todo el municipio el año pasado creo que quedamos encantados todos este año con un poquito de más tiempo porque como no tenemos toque de queda a las 10 los reyes no les obligan a acostarse tan prontito sino vamos a poder a lo mejor estar hasta las 10 y media hasta las 11 es decir con un poquito de más tiempo pero madres y padres estén totalmente tranquilos los reyes magos van a ir a su barrio y nuestros hijos van a disfrutar del saludo que los tres reyes magos nos van a dar a todos y a todas y acabado el cortejo acostarnos tempranito todos porque los reyes descansan un poquitito y a las 3-4 horas van a ir por cada casa por cada piso vivas donde vivas a entregarnos los regalitos que hemos pedido todos y que nos encanta al día siguiente poder abrir creo que es una navidad de más libertad pero de cierta prudencia de más desahogo pero vigilante siempre la COVID no ha acabado en Canarias desgraciadamente a fecha de hoy han fallecido 1037 personas por lo tanto precaución agradezco muchísimo también pues el trabajo inconmensurable que la asociación de Belenistas Tauro hace con este programa magnífico que el programa es un símbolo lo importante es que el trabajo de todo el año que Esteban y su equipo hace todo el año manteniendo la llama la llama viva del belenismo orotavense hoy ejemplo y referencia en toda Canarias en toda Canarias magnífico cartel igual que los carteles que hace siempre de nuestro amigo Damián que todo lo hace bien con muchas ganas con mucho gusto y por supuesto especial ¿no? porque es un un belen nuevo inaugurado hace poco creado por un artista escultor Alejandro Joven que inicia ahora tiene todo lo que tiene que tener para tener una ruta de Belén magnífica agradezco muchísimo a esos 30 valientes que de forma presencial o de forma online han puesto su trabajo a la exposición de la comunidad vecinal a la libre visita para que la ciudadanía del municipio y foránea que son muchos vengan Esteban dicho antes que desgraciadamente no podemos dar libertad que todos los coles vengan porque la situación no está todavía para eso pero todos los niños podrán venir con su familia con sus abuelos con sus padres aquí no se va a cerrar nunca todos los belenes grandes importantes por la cantidad de gente que va a estar controlados aforados protocolizados quiere decir aquí no se ha improvisado nada es una navidad maravillosa preciosa bonita mágica ilusionante pero segura total y absolutamente segura para que sigamos teniendo los niveles de contagio que por suerte en nuestra villa tenemos que son prácticamente cero bueno vaya mis últimas palabras para hacer una invitación general a todos a todas vecinas vecinos personas foráneas que nos estarán viendo también la villa tiene las puertas abiertas nuestro corazón está abierto queremos queremos que nos visitan no es una navidad ombligista es una navidad abierta hacia el mundo creo que vale la pena venir a disfrutar de un día completo en nuestra en nuestra villa invitados quedan todos y todas feliz navidad a todas y a todos y un venturoso y saludable año 2022 gracias gracias